¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traemos un curso de Photoshop orientado a arquitectura. El Photoshop es un programa de edición y manipulación de imágenes que nos ofrece infinitas posibilidades para definir y dar un acabado más estético a nuestros proyectos arquitectónicos. En este curso obtendrás las herramientas que te ayudarán en la presentación de tus proyectos arquitectónicos de una manera fácil, rápida y de gran calidad. En este primer capítulo de introducción conoceremos algunos conceptos básicos que utilizaremos durante el curso y la manera correcta de exportar planos de AutoCAD a Photoshop. Sin más preámbulo, comencemos. Al entrar a Photoshop por primera vez nos encontramos con la interfaz por defecto que nos arroja el programa. Esta interfaz la estaremos dividiendo en tres zonas principales. La primera, que es la lateral izquierda, es la zona de herramientas, donde tendremos todas las herramientas necesarias para trabajar con nuestras imágenes. La segunda zona, que es la zona central, es donde estarán todas las imágenes y todos los elementos necesarios para crear nuestras composiciones. Y la tercera zona es donde se encontrarán nuestras capas, donde podemos organizar el proyecto de la forma en que queramos y que mejor nos convenga. Además, en la parte superior encontraremos una cuarta zona donde están contenidas las opciones del programa. Algunos modificadores, bueno, vendrían siendo lo que es archivo, edición, imagen, capa, texto, selección, etc. Estos son algunos modificadores de imágenes y algunas herramientas que estaremos utilizando más adelante. Sin más que decir de Photoshop o de introducción a este programa, vámonos a la parte de exportar planos. Yo escogí este plano porque prácticamente tiene diferente tipo de texturas, diferente tipo de suelos, así que me da mayor oportunidad para enseñarles a ustedes o cómo colocar diferentes tipos de texturas, mobiliario que hay variado. Y bueno, una parte importante para mencionarles es que tienen que definir en dos capas su proyecto que quieren realizar. Se tiene que dividir en mobiliario para poder apagar y prender esta capa y lo que son los muros, ventanas y todo lo demás. Este recuadro simplemente es para delimitar mi terreno que yo voy a utilizar. Bueno, sin más que decir, vamos a exportar el plano. Lo vamos a dejar en PDF y bueno, un simple preview para ver que todo esté saliendo bien. Ahí está todo normal. El plano a delimitar. No importa que salga a desescala y todo, cuando lo abramos en Photoshop verán que va a salir perfectamente. Así que bueno, tenemos bien exportado el primer plano. Me equivoco, me equivoco. Para el primer plano vamos a apagar el mobiliario. Ahora sí vamos a generar lo que es el PDF y lo guardamos como PDF. Le voy a poner 1 plano. Lo guardamos. Bueno, aquí me dice que lo reemplace porque yo ya tenía generado mis PDFs, pero bueno, lo vamos a reemplazar. Ya nos generó el primer PDF para nuestro proyecto. Apagamos lo que es el mobiliario y ahora vamos a apagar la capa de plano, que viene siendo los muros, ventanas, etc. Proseguimos a generar lo que es el PDF. Lo guardamos como 2 mobiliario. El 1 y el 2 yo simplemente los estoy poniendo por cuestiones de organizar mi proyecto más adecuado. Lo guardamos y lo reemplazamos porque también teníamos ese PDF generado. Y ahí está. Tenemos nuestros 2 PDFs que necesitamos. Ya no tenemos necesidad de tener abierto AutoCAD, así que vamos a cerrarlo por cuestiones de que la máquina no esté trabajando de más con varios programas abiertos y nos vamos a Photoshop. Bueno amigos, ya estando en Photoshop, vamos a abrir los 2 PDFs que generamos. Vámonos a archivo, abrir, ya sea de esa forma o con comando O. Abrimos el PDF que dice plano. Le damos OK, OK. Aquí lo tenemos. Como ven, nos lo manda cuando lo importamos de AutoCAD a PDF y después lo importamos a Photoshop, nos lo manda en forma de vectores. Entonces, otra parte importante que debemos resaltar es de que tenemos que ir yéndonos organizadamente. Así que vamos a renombrar esto como plano. Enseguida de esto, vamos a irnos a esta pestaña de aquí abajo. Vamos a crear una capa nueva. Vamos a poner lo que es el fondo. Bueno, para este siguiente paso vamos a seleccionar la herramienta de bote de pintura o la tecla G. Vamos a apagar todas las capas para que no nos... Bueno, les doy una demostración. Si dejamos prendida esta casilla de capas, nos va a pintar únicamente donde estemos pintando. Y bueno, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos... A ver, permítanme. Archivo. Edición. Paso atrás. Paso atrás. Nosotros vamos a apagar el de todas las capas. Vamos a escoger el color de pintura blanco. Ahora sí vamos a dar en cualquier lugar del plano y nos va a generar lo que es el fondo. Ahora vamos a pasar lo que es la capa de fondo bajo la de plano. Bueno, y ahí está perfectamente nuestro plano generado. Si se pueden fijar, todo bien. Trae calidad de línea. Todo salió bien. Así que bueno, vamos a proceder a abrir nuestro segundo archivo. Mobiliario. Mandamos el OK. OK. Y todo bien. En esta parte, bueno, vamos a seleccionar toda la capa. Bueno, seleccionamos con la herramienta de marco rectangular. Bueno, esta es la forma en la que yo lo hago. Selecciono toda la capa. Ahora me voy a la herramienta de mover. No, perdón. Ya que tengo seleccionado esto, doy Comando C o Control C. Me voy a nuestro proyecto donde tenemos el plano y damos Control V. De esta manera nos lo genera prácticamente encima de lo que es nuestro plano. De igual forma, como les comento, para llevarlo en orden, vamos a renombrar esto como Mobiliario. Y lo vamos a llevar arriba de la capa de plano. Bueno, amigos, hasta aquí el primer capítulo del curso de Photoshop para Arquitectura. En el próximo capítulo aprenderemos todo lo necesario acerca de capas, de cómo pintar muros, ventanas y cómo dejar preparadas las capas para colocar las texturas. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!